dame tu nombre nada más señor el nombre suyo la situación que están acusando a su hijo de violación díganos a verlo de esas señoras cuéntanos la situación que están acusando su hijo como se llama condenó la situación con caso de violación a una niña de ocho años suyo y la llevo para la casa la niña estaba llorando y le decía llévenme para mi casa la niña le estrujo un mango por la cara y él la llevó a la casa y le dijo a la niña y le subió y le subió el bimbing y le dijo a la niña su leche como se llama esa persona que le violó su niña para cuál es donde ocurrió eso es de san miguel pero yo no sé si él vivía donde le decían san martín por ahí era que viviese llevó la niña pudimos observar que la policía lo detuvo anoche ese señor qué dice de esa acusación que le están haciendo no sé porque yo no sé yo estaba inocente yo estaba en el parque y me dijeron que estaban aconchando y lo agarraron que estaba aconchando en por ahí por yo la lleve al médico le vista a la niña la evaluaron y la niña de alabilado